Si alguien, una niña, presencia un asesinato, ¿cuál crees que es su reacción natural? ¿Oyes? Estamos ante una de las 13 maravillas del mundo. Muchas gracias. La escena que vamos a analizar hoy comienza en una mañana así, en un lugar así, un día tranquilo, hermoso, con una arquitectura hermosísima como esa que estamos viendo aquí en Guanajuato, Teatro Juárez. La escena está muy bonita porque se ve la construcción hermosa, la arquitectura y en eso se detiene un coche y se bajan todos estos maleantes con sus gorritos de alcapón y hasta eso, muy muy elegantes. Y a punta de pistola, pam, 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 esos no se andan con jaladas, asesinan a todos los policías, entran al edificio y ¿qué es lo que hacen? Amagan a un grupo de niñas que andan en una excursión, abren un maletín y sacan una bomba y les dan un minuto. Nada de jaladas de que en 10 minutos, en 3 minutos, en un minuto todos nos vamos a morir, todo está perdido, todos van a morir, las niñas van a explotar, pero de pronto escuchamos a la sirenita cantar. Así es, cada vez que aparece la Mujer Maravilla se escucha la sirenita y eso nos dice que algo va a salir bien. Postada en las alturas está la Princesa Diana, no, no la Princesa Diana esa que tuvo broncas con la Reina Isabel y los paparazzi, no, la original, la guerrera amazona, la princesa de Temisquira. ¿Qué va a hacer la Mujer Maravilla? Tiene el tiempo en contra, el reloj está corriendo, podrá salvar a todos, no lo sabemos, qué nervios. ¿Qué hace la Princesa Diana? Baja y amarra a uno de los malos. Confiesa, perro, dímelo todo. Cuando estaba chico me masturbaba viendo los teletubbies. Aburrido, quiero saber qué están haciendo aquí. En unos minutos todos van a morir. Yo creo que al cuate no le avisaron que era más un minuto, pero bueno, está mal informado. El segundero ya está en 13, 12, todavía se pone a pelear, se le hace unas barridas a los otros. Agarra el portafolio al que no sabemos por qué todavía le queda en segundo escuela, lanza el maletín. Y allá viene Diana, bien encabronada. ¿Qué decide hacer el malo, 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 malo? Matar a las niñas con su arma. En eso llega la Mujer Maravilla. Hasta ahí, todo está perfecto. El malo se queda sin balas. Va a recargar. Diana tiene todo el tiempo del mundo para ir caminando por él. Agárralo así del cuello de, ven aquí, perro maldito. Y pues golpearlo, porque a la Mujer Maravilla le gusta golpear. O zafarle la cabeza, la traque, a lo mejor sacarle la lengua, los ojos. Pero no. ¿Qué decide hacer? Totalmente innecesario. ¿Para qué? Lo pudo haber agarrado hasta con los ojos cerrados. Nomás lo hubiera hecho así. ¿Por qué destruyó el edificio? Y hasta ahí todavía dices, bueno. Pero las niñas. Ninguna, ninguna niña tiene esa reacción después de ver un asesinato. Toda muerte debería ser velada. Yo creo que no se debería salvar a la muerte de nadie. Por más que haya sido una figura nefasta, invariablemente de su género, ideología o lo que sea. ¿Por qué las niñas están felices? No importa que las hayan salvado. Nadie está feliz después de ver algo así, una muerte tan horrible. Necesitan ayuda psicológica. Y la Mujer Maravilla así como... No pasa nada. Tras todo destruido, sangre, vísceras, sesos. No pasa nada. Y hay una niña que sí se queda como... Ah, cabrón, no estuvo chido, ¿no? ¿Puedo ser como tú? Tú puedes ser lo que tú quieras. No es cierto, Diana, no es cierto. Nadie puede ser como la Mujer Maravilla. Tú has vivido por siglos y nunca has encontrado a otra mujer como tú. No, no más es lo que ella quiera. ¿Para qué le dicen mentiras? Ven. Aquí te agarro. ¿Cómo le hacemos? Ven, güey, ayúdame. Quiero decirles algo. Después de ver la actuación de Jared Leto como Joker en esta película, pienso que es el mejor Joker de la historia. Dijo nadie nunca, ni la mamá de Jared Leto. No me hayas asesinado, verás. ¿Qué no quieres que diga? ¿Que mandaste a un niño a hacer tu trabajo? Ah, pinche puto, vas a ver. Si vuelves a decir, te va a romper toda tu... Que se murió niño por tu culpa. Pinche payaso, si vuelves a decir algo, ahora sí te va a romper tu puta madre. Ahora sí vas a ver, te va a romper toda tu puta madre. Que se murió Luis Alem por tu culpa. Pero ahora sí ya vas a la última, me cae, te va a romper tu madre. Ahora sí en la otra, verás, vas a ver... ¡Eso no se dice, se hace! ¿Dónde queda Batman? No, que muy intimidante, el Joker se burla ver todas las veces. Yo nunca permitiría eso, jamás de un payaso, fíjense. Oye, este, ¿tú sabes qué es un taco con muchos tacos? No, ¿qué? ¿Taco torreando? No me vuelvas a contar ningún chiste de él, si no vas a ver. Oye, ¿sabes qué le dijo un niño a un payaso? No, ¿qué? ¿No te ha afectado vivir en el circo? ¡No, no, 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 no! Ya no me vuelvas a contar, ahora sí, no te voy a perder, ni un chiste más, ¿entendiste? Oye, ¿sabes por qué vos ponja ya no va al gimnasio? No, ¿por qué? ¡Porque está bien cuadrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera! ¡Fuera, yo sí que lo cumplo! Llegamos al final de este vlog, ya saben que aquí voy a estar semana con semana, así que los espero con muchas cosas distintas, y seguramente los van a hacer que se entretengan, suscríbanse y denle like y todo lo que ya saben que se tiene que hacer. ¿Superhéroes o no? ¿Estás bien, gato? Ayudó el caché. ¿Estás bien, gato? Ahí estás. Adiós.